Sí, ahora es interesante la nota que viene porque Juan D'Artes está casado, tiene a su mujer, que un perfil muy bajo, con quien tiene sus hijos, que nunca sale a opinar, siempre lo bancó. Es divina la mujer, ¿eh? Es divina. Divina la mujer. Abogada. Es su manager, le maneja los contratos. Lo apoya. Pero salió a hablar una expareja de Juan D'Artes, que es Adriana Varela, gran cantante de tango, la gata Varela. Salieron cuatro años, hace como 20 años, ¿no? Sí, más. Más porque los hijos tienen 25. Ah, más, entonces hace como 30 años que salieron. Dice que no terminaron bien, o sea, digamos, es la primera palabra de una mujer que fue pareja de él, ¿no? Que le tocó más o menos compartir la vida, que no sea, bueno, su mujer de toda la vida. Y creo que se habla de violencia de género, ¿no? Creo que se habla de violencia de parte de los dos, creo. Creo que lo dice la gata ahora en la nota, ¿no, Gaby? Habla de... Creo que lo deja entrever. Deja entrever. A ver, veamos la nota, como dice Denise, es muy interesante escuchar una persona que, digamos, si bien tiene que ver con el medio, no tiene que ver con todo esto que estamos viviendo. Y fue pareja de Juan D'Artes hace como 25 años. La gata Varela habló con nosotros y habló de este tema. A ver. ¿Cómo estás viviendo como mujer? Como alguien conocida por mucho, por la gente, ¿no? Mucho por la gente. Todo lo que está pasando en la Argentina a partir del caso de Telma. Con mucho interés para saber qué se hace en la Argentina, qué se debe hacer desde la mujer y desde las mujeres. Y fundamentalmente me gustaría saber también qué, digamos, qué se hace desde lo político, ¿no? Porque también hay un Estado que debería proteger a una mujer que confiesa, etcétera, etcétera, etcétera. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Lo de D'Artes nos enteramos acá, hace un ratito lo contaste, no sabíamos que eras pareja de Juan D'Artes. Pero ya fue, está borrado en el agua quedó eso. No, no, ya fue, ya fue, ya fue. Sí, obvio, ¿no? Obvio que ya fue. Hace como 20 y pico de años, no sé, no lo conté. Pero sí, sí, fui pareja de él cuatro años y pico, sí. Te escuché decir que este es otro Juan, ¿no? No, sí, lo que dije, bueno, después de tantos años, ya era otro Juan. No, no lo dije por lo que hizo. Lo dije porque yo no lo reconozco ni físicamente, él cambió mucho. Claro, este, y entonces no lo conozco, no lo reconozco. Eso quise decir. Si esto es cierto, soy yo el primero que me mato. Soy yo el primero que me mato, soy yo el primero que me condeno. Esto es lo que quiero que sepa la gente. ¿Pero de verdad terminaron tan mal? Como me dijiste... Terminamos mal. No, tan mal. Ah, bueno, o sea, mal. Mal. Mal como para no, yo no quise verlo nunca más. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con el Juan de hoy, acusado por otra cosa. El vínculo entre nosotros era, como habrás escuchado, 50 y 50. O sea, que yo, ese vínculo era un vínculo con responsabilidad mutua. ¿Pudiste deshacerte rápido de la relación o tuviste que...? No, costó, costó. Ah, mirá. Costó, costó, costó. Porque, bueno, no importa por qué. Sí, yo, a mí parece que hay que ser también un poco cauteloso al hablar, ¿no? Porque dice mucho y no dice nada. Entonces, no sabés lo que está contando. Me pasa, no tiene por qué decirlo la gata, Valela, ¿eh? Digo, estoy haciendo una lectura de que no sé de qué está hablando. Me pasó lo mismo que Bertuchelli con Darín, que no sé si hablaba de que la quiso acosar o violencia o le gritó, la apuntió o no. No, pero dijo. No, pero dijo. Yo le subí del trato y no aclaró qué. Ella lo que dice es, terminamos mal. Por eso, pero... Era una relación 50 y 50 que me parece que lo aclara en relación a la acusación ahora que él habría forzado a una mujer a tener relaciones. Como que ella, bueno, estaba metida en esa relación y se hace cargo que nadie... Pero eso es muy amplio al terminar mal. Nadie le puso una pistola en la cabeza. Ella ha estado con él. Yo lo que interpreté es eso. Estábamos 50 y 50. A mí nadie me obligaba a estar con él. Estuve y terminamos mal. No, y a veces cuando hay violencia familiar, no es que la mujer está así y no hace nada. Quizás ella también tenía actitudes... Está una carga violenta. Que igual, para mí, a esta altura, la verdad, la hace víctima igual. Porque a veces está sometida por el hombre o lo que sea y tiene el instinto de defenderse también. Pero bueno, no sé, no tengo ni idea cómo fue en ese caso. Pero como dice, 50 y 50, como que me la imagino a ella también levantando su voz y haciendo algo en la pelea, digamos. No quedándose como técnico. Pero ven que es lo que le digo, es muy amplio lo que podemos analizar cada uno. Sí, no se sabe. No se sabe, sí, sí, no se sabe.